Ante las intervenciones que hemos estado oyendo, se agita la pasión política. Señor Aznar, quiero expresar al presidente Hugo Chávez que estamos en una mesa en la que hay gobiernos democráticos que representan a sus ciudadanos en una comunidad iberoamericana que tiene como principios esenciales el respeto. El respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto. Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después. Presidente Hugo Chávez. ¿Podrá ser español el presidente de Aznar, pero es un fascismo? Y es un falso. Presidente Hugo Chávez. Creo que hay una esencia y un principio en el diálogo. Y es que para respetar y para ser respetado debemos de procurar no caer en la descalificación. Se puede discrepar radicalmente de las ideas, denunciar las ideas, los comportamientos sin caer en la descalificación. Gracias, presidente Zapatero. Para responderle con una frase de un infinito hombre de esta tierra al presidente Zapatero, con todo mi afecto, que él sabe que se lo tengo, me refiero a José Gervasio Artigas. Cuando dijo, con la verdad, ni ofendo, ni temo. El gobierno de Venezuela se reserva el derecho a responder cualquier agresión en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tono. Solo eso.